Toda mujer estada del cielo viene cantando En el día de la patria Mercedes festejando Alegría en la jornada Chichacoplas y chaya Te abraza Pachamana Cantoras de toda la ya Aquí le dejo a mis coplas Por el mundo sin consuelo Para que sentir penas En la voz trancó mi pueblo En la voz trancó mi pueblo En la voz trancó mi pueblo Gracias Aplausos